Gracias. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Agradecer a la organización que nos dé la oportunidad de estar en esta…, que también va siendo casa ya de la Armada, este Museo Arqueológico Nacional, que no es la primera y espero que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de estar aquí. Bueno, abriendo la sesión de la tarde, nuestra ponencia trata sobre la alimentación en los barcos y expediciones españolas desde el siglo XVI. Entonces, para ello les diré, el hablar de las expediciones de los españoles hacia los territorios de ultramar es narrar la mayor epopeya del ser humano en toda su historia. Nunca hasta el día de hoy un pueblo consiguió tantos logros y llevó a otras tierras miles de veces mayores en extensión que su país, su cultura y su idioma. Nadie pasó tantas calamidades, hambre y desgracias, pocas veces recompensadas, como aquellos primeros navegantes que, engañados o no, pusieron sus ilusiones en comenzar de nuevo en otro mundo inexplorado y donde todo les era ajeno. Sus aventuras y desventuras comenzaban antes incluso de embarcar en las naos, barcos de poco desplazamiento e inseguros. Es de ahí, de estas naos, de donde se va a exponer esta conferencia sobre la gastronomía o sobre el hambre, que sería más justo llamarlo así. Hambre de aquellos desdichados que perseguían el sueño de vivir en mejores condiciones de las que les brindaba su patria. Capitán, piloto, maestre y contramaestre, alguacil, cirujano y barbero, despenseros, carpinteros y calafates, toneleros, marineros, pajes, lombarderos, criados, sobresalientes, clérigos, merinos, herreros, armeros, lenguaraces, contador, todos estos y más componían la dotación de una nave de esa época y a los que había que alimentar. En aquellos tiempos los barcos salían a la mar bien provistos de todo lo necesario para vivir y alimentarse adecuadamente, pero las malas condiciones a bordo hacían que los alimentos duraran poco, ya que se contaminaban, se pudrían o eran comidos por las ratas y otros pasajeros indeseables. Y a veces era la falta de sal la que no permitía tener a bordo durante tiempo carne o pescado que se corrompía con rapidez. En navegaciones largas se llegaban a producir grandes deficiencias en la alimentación, con faltas de aportes energéticos y vitamínicos, que daban lugar a diversas enfermedades, llevando en casos a la inadmisión y a la muerte. La alimentación era base de agua, vino y todo lo que se podía tener a mano en cada momento para aportar al cuerpo hidratos de carbono, proteínas y grasas. La carne era con frecuencia de cerdo, aunque normalmente se llamaba tocino, incluía también al cerdo en canal. El queso era un alimento muy importante porque se conservaba bien y tenía un buen aporte alimenticio. El capitán, el maestro y el piloto, que eran las principales personas a bordo, puede que con alguno de los superiores de la tripulación, como podía ser el barbero, solían comer en la mesa. El resto de los miembros de la tripulación comían donde buenamente podían. Un paje durante la comida, un grumete de guardia, se paseaba por la cubierta con un pellejo de vino, repartiendo un poco entre los comensales. Normalmente a bordo se hacían tres comidas, al día, desayuno, almuerzo y cena. Y era muy posible que se realizara una comida caliente al día. Beatriz, tienes la palabra. Gracias, gracias Jesús. Gracias a mi nueva universidad, gracias al arqueológico, gracias a todos ustedes. Yo voy a explicar, iba a decir yo voy a explicar poco, pero esto es muy mal principio para una conferencia. Pero verdaderamente voy a explicar poco porque quiero estar un poco en la espalda. Lo que voy a hacer es traerles a ustedes la voz de los marinos. Voy a dejar que sean los marinos los que expliquen su vida. Yo simplemente traigo esa voz. Cuando el marqués de la Victoria airadamente protesta por las malas condiciones físicas que tienen los hombres que vienen de diferentes lugares para ir a servir a las armadas del rey, le explica al ministro de Marina cuán duro y cuán físico es el esfuerzo de marear una nave. Porque los marineros y los soldados que iban a bordo añadían a las faenas propias del maniobrar el bajar a tierra, el bajar a tierra para proveerse de agua y comida, las relaciones pacíficas o sangrientas con los nativos, y el trabajo de reconocimiento de las costas en los bateles, las reparaciones del barco y otros sin número de azares que en cualquier modo exigían fuerza física y capacidad resolutoria. Cuando hablamos de reconocer la costa, no significa que en cabotaje la describan y cartografíen, sino que a bordo de un batel, un batel es un barco pequeño que tiene vela, pero en general barremos. A bordo de un batel y casi metro a metro deben tomarse referencias precisas y tan impecables que de ella depende la vida propia y la de todos los demás. Todos los demás que a partir de esa descripción física vayan a pasar por un lugar y tienen que confiar en las cartas, en los documentos de navegación, en los diarios y en la profesionalidad de los marinos, de los marineros, que hayan hecho todas esas cartografías, todas esas marcas. Por otra parte, ese reconocimiento implica desembarcar, subir a los puntos más elevados de la tierra para ver playas, bahías y accidentes geográficos, entablar relaciones con los pobladores, etc. Así nos cuenta Sarmiento de Gamboa, que necesitaban ver la costa desde lo alto para tener perspectiva, pero que los días en que era preciso hacerlo, ventó norte e hizo tanta niebla y oscuridad que los que estaban, nos dice él, en la cordillera, a pesar de estar juntos no se veían y solo a voces y marcándose con la aguja de marear se hallaban. Y la comida también era poca, dado que siempre la iban tasando, de modo que procuraban entretener el hambre, que es distinto de quitarse el hambre, entretener el hambre con mejillones y hierbas de la mar. Hierbas de la mar son algas. Escueta dieta, que muchas veces ni siquiera hallaban, dado que llegaban a Costa Brava, donde no se crían estos mariscos, o porque cuando llegaban para repararse estaba la pleamar y no se podía coger marisco, aunque lo hubiera, incluso habiéndolo para su desesperación esclama. Vimos grandísima abundancia de mejillones y los que están en las peñas fuera del agua hay muchas perlas menudas y en algunas partes hallamos tantas perlas en los mejillones que nos pesaba, porque no las podíamos comer, porque era como comer guijarrillo, porque cuando íbamos a descubrir, por aprovechar el tiempo, tasábamos la comida de cuatro días para diez, es decir, llevábamos comida para cuatro días y la alargábamos diez. Y entonces procurábamos suplirlo con marisco y las perlas nos lo impedían. Aquí se veía en cuán poco se estiman las riquezas que no son manjar cuando hay hambre. Y es que ni podía llevarse, ni convenía, ni cabía en el batel más que la gente y un poco de comida. Pero ¿cuáles eran los bastimentos? ¿Cuáles eran los alimentos, las provisiones que se llevaban a bordo? Son numerosas las noticias que tenemos de cómo se aprovisiona un barco y variados los lugares en que podemos encontrarlas, bien sea en documentos, en libros, en cartas, en diarios de navegación, incluso en narraciones que estén bien fundamentadas. Antes de partir a cualquier navegación, fuera estatal o mercante, fuera una flota o fuera un barco solo, se contaba con la gente inteligente en la materia para aderezar las naves y se les pagaba el sueldo por ese trabajo previo de la expedición. En el viaje al descubrimiento y cartografía de las Islas Salomón, el capitán de la Armada, Pedro Fernández de Queirón, precisa y ordena la ración diaria que se había de dar a cada persona de cuantas fueran en la nau, con o sin sueldo. A saber, libra y media de bizcocho y una libra de carne, dos onzas de tocino, una de garbanzos, media azumbre, media azumbre es un litro, diario, media azumbre un litro diario de gente que está continuamente trabajando, media azumbre de agua para beber y la que bastare para guisar las ollas. Los días de pescado se les tenía que dar un tollo, un tollo es un trozo de pescado salado pero de cazón o marrajo o pez espada o algún tipo de tiburón pequeño, cuatro onzas de queso y seis onzas de garbanzos, una medida de aceite y una de vinagre, su pan, su agua como un día de carne. En este punto además hay que tener en cuenta que el general, el capitán, los religiosos que fueran, los pilotos, los particulares, etcétera, embarcaban en la nau provisiones propias aparte de las que se cargaran para todos. Hay testimonios que nos permiten obtener una visión bastante de conjunto. En el año de 1796 el teniente de navío don Marcelo de Allensa parte desde el puerto de Cavite que está en la bahía de Manila al puerto de Acapulco que está en Nueva España, en México, con 334 hombres a bordo. Para esta travesía llevaba de víveres, de comida, les digo las cantidades y los víveres para hacernos todos una idea de qué se embarcaba. 1.948 arrobas de bizcocho ordinario, 560 de carne en salmuera, 150 de carne seca, 162 de puerco en salmuera, 88 de pescado seco, 284 de arroz y 48 de bizcocho de dieta. Y de agua para beber, cocinar y lo preciso, 122 toneles, 40 pipas, 60 cuarterolas, 20 tercerolas y 160 barriles. Estas eran las provisiones para un viaje, pero realmente en las travesías, además de fatigas y miedo, era muy habitual pasar hambre y sed, incluso necesidad extrema. Porque si bien en la navegación atlántica la lluvia suele ser frecuente y permite rellenar los toneles de agua, no es así en todas las latitudes y en todas las navegaciones. Se contaba a sí mismo con que se pudiera pescar durante el camino, hacer aguadas o recolectar comida en diferentes islas, en diferentes costas. Pero tampoco fue siempre ni habitual ni sencillo, bien porque la tierra no produjera nada o porque la costa fuese tan accidentada que era imposible acercarse a acceder a ella o porque los nativos atacaban y flechaban el navío y entonces no se podía bajar. Se prevenían antes de embarcar también provisiones para los que enfermaban, sobre todo las provisiones añadidas a estas que hemos visto eran almendras. Se llevaban ollas peruleras, unas ollas como de 40 o 50 kilos de almendras, que era la provisión añadida para los enfermos. Cuando Dios fue servido llevarse al padre Fray Martín de Monilla, los otros frailes se quejaron amargamente al general de la flota porque no fue su muerte causada por una enfermedad, sino por pura flaqueza. Pero no solo la de Fray Martín, puesto que dicen «Y está la gente toda destanao, tan faltos de sustancia y flacos, debilitados y descaecidos, que es compasión verllo, que muchos no se pueden tener en pie y se caen de su estado sin refrigerio alguno». ¿Y cuáles eran los acaeceres que podían suceder en una travesía que impidiera a los navegantes abastecerse o que se les estropeara, que se les marrotara la comida? Los navegantes gozan de pocos sosiegos, es justo decirlo, pues con mucha frecuencia padecen más los mares, las tormentas y las calmas que disfrutan una navegación sosegada. Así, por las aguas próximas a Guinea y sin viento, ocurre que, como dice Sarmiento, por estos días nos fatigaban muchas cosas. Lo común eran calmerías, grandes calores, que fue la causa de muchas enfermedades. Unos padecían de calenturas, otros de granos y nacidos, otros de tuyimientos de piernas y de brazos y de muelas. Especialmente dio una enfermedad que es contagiosa e insufrible de mal olor, que es hincharse las encías y se aposteman y mueren muchos de ellos y el que no muere padece mucho o sea el escorbuto. Tras esto, la falta de agua y el terrible calor, que se ardía la cubierta del navío y se derretía la brea y se desvahían las juntas, es decir, se separaban las tablas de madera, que fue causa de hacer el navío más agua de la que aún hacía hasta allí. Otro acaecer que podía ocurrir era suponer que la navegación fuera más breve de lo que en realidad era, bien por desconocimiento de la travesía, porque no se hubiera descubierto todavía, o bien porque las corrientes o los vientos o las temporales hicieran derivar a los navíos a muchas millas de su derrota. En el descubrimiento de la Salomón, iban todos tan necesitados de algún socorro para la vida humana cuanto puedan carecer. Por, nos dicen, haber venido de un extremo a otro, de los grandes fríos de mucha altura a los excesivos calores, con un cuartillo de agua al día, es decir, medio litro, y esa hedionda y el bizcocho dañado sin otro refrigerio que un poco de aceite y vinagre que se daba cada ocho días, a pesar de que ni siquiera alcanzara para uno. Al cabo de diez meses de navegación que llevaba esta flota, considere, nos dicen, nos hacen considerar, considere cada uno lo que pudieron sentir. Y eso sin explicar otras miserias y trabajos que pasaron. Con todo y con ello, los que llegaron lo hicieron con salud. La gente de mar era de una fuerza, una resistencia y una robustez difíciles de imaginar y difíciles de parangonar. Después de tantos meses navegando sin ver ni pisar tierra, con temporales continuos apenas tenían comida ni agua, ni esta expedición ni la mayoría. La situación era de una angustia inimaginable, pues aunque los pilotos estimaban que estaban a 70 leguas de la costa, la realidad es que se hallaban a más de 600. A muchos de ellos se les hinchaban las encías, otros perdieron la vista por la flaqueza y los demás se enfermaban de calenturas. De modo que con el poco remedio que había y el poco regalo que tenían, echaban cada día un hombre a la mar. Pues a pesar de que se cargaran víveres y provisiones, era frecuente que por el excesivo calor o por el tiempo transcurrido o por los insectos o por las ratas o por todo junto, dichas provisiones se estropearan, el agua se volviera dañada, amarga y hedionda y no se pudiera beber o que el pescado y la mucha carne embarcada se pudriera de manera que no podía aprovecharse. En palabras de un piloto, Tuvimos otra noche de tempestad y andaba la mar tan alta y tan brava que estaba toda ella blanca y espumosa y además de estas desventuras y miserias, nos sobrevivo otra que fue de harto trabajo, el faltarnos el agua. Y de la que había, estaba tan podrida y hedionda con las cucarachas que se habían... No es lo mejor para el postre, pero es que es lo que era. Y la que había, estaba tan podrida y hedionda con las cucarachas que se habían metido dentro que no había persona que la pudiese beber y el bizcocho estaba tan frisado por la suciedad de las cucarachas y tan carcomido y podrido que no había persona que lo comiese y juntó con esto, se tuvieron que acortar las raciones que fue no poco trabajo. Ahora bien, los navegantes también eran capaces de hallar medios para proveerse de comida y de agua. En el caso de agua había tres modos, bajar a tierra y hacer una aguada, llenar los toneles con agua llovediza o conseguirla por sí mismos. Esta tercera opción, desde mi punto de vista, es muy interesante. Puesto que solo aparece esporádicamente en la documentación, señal de que no era una práctica habitual, sino que era fruto del ingenio de algún tripulante de algún navío. Pero sí que nos dicen los documentos, nos lo dicen fehacientemente, que iban con gran necesidad de agua. Y si no fuese por el ingenio que se trajo en sacar agua dulce de la salada en el mar, si hubiera pasado mucha más penalidad aún. Y con este ingenio sacaban cada día dos botijas de agua. Dos botijas de agua eran más o menos unos 40 litros. En cuanto a las aguadas, a pesar de la necesidad de agua, para poder aprovisionarla, sería factible el poder acercarse a la costa. Hacer la aguada y la leña llevaba más o menos una semana. Durante esta semana aprovechaban, ya que bajaban del barco, podían bajar, desembarcar del bajel, recogían comida, lavaban la ropa o se relacionaban con los nativos si los hubiera y se pudieran relacionar. Pero encontrar agua aún habiéndola en un lugar no era siempre sencillo. Si el agua cercana a la playa o la costa era salobre, se cavaban pozos profundos y se esperaba hasta que la arena fuera filtrando la sal y endulzando el agua. Tarea trabajosísima que no siempre aseguraba el éxito y que precisaba largos tiempos para conseguir una cantidad de litros aceptable. Cuando el agua era dulce de ríos y manantiales había que internarse a buscarla. Pero internarse no suponía solo que los soldados, la gente de guerra o la gente de tierra anduvieran lenguas para encontrarla. Implicaba que había que transportarla en toneles o botijas, las botijas eran de barro, eran tinajas grandes de 20 litros de barro y la tenían que transportar en toneles o botijas o el medio que tuvieran desde donde hubieran encontrado el agua hasta el bergantino, hasta las barcas. A veces subían a las palmas y derribaban abundancia de cocos porque los cocos tienen agua. Los cocos los tenían que cargar y una vez cargados, caminar más de media legua con el agua hasta la rodilla, de vuelta a la playa y a la barca. Claro que una vez recogida el agua había que tener buen gobierno para conservarla, pues podía suceder lo que acaeció a la aguada que se hizo en la isla de Taumaco, de la que se perdió la mitad porque como no cerraron, no taparon bien con brea la tapa de la tinaja, de la botija, en cada balance, en cada movimiento del barco se fue derramando el agua y se quedaron sin nada. En cuanto a la comida, los navegantes pescaban durante la travesía y además de embarcar sardinas y otros peces para cebo, fabricaban diversos ingenios con los que capturaban pescados durante la navegación. Dado que los navíos seguían por vientos y corrientes, era frecuente que la singladura de un barco coincidiera con las rutas de los peces, sobre todo con los grandes bancos de peces como los atunes, los bonitos, las albacoras. Entonces, no solo los iban pescando y se iban alimentando cada día, sino que los cazaban, que decían ellos, sino que también los troceaban y los metían en sal, los salaban y los metían ya en botijas o en toneles. Y a veces, incluso, cuando se podían acercar a la costa, incluso, aunque las costas fueran áridas y no tuvieran agua, muchas veces nos dicen que tenían tal cantidad de pájaros o de peces que las podían coger con la mano. Y lo de coger los pájaros era interesante porque no solo les servía de alimento a ellos, sino que dicen que con estas aves, con los pájaros, hacían pistos para los enfermos. Es decir, se hacían caldos, se hacían unos guisos que eran los que se les daban realmente a los enfermos. Más que comerlo, la gente que estuviera sana era comida para los enfermos. Un peligro y riesgo cierto lo representaba el desconocimiento de los alimentos que recogían para comer, pues, por ser desconocidos, no sabían sus virtudes o su toxicidad. Como conocedores de la realidad de la naturaleza, si llegaban a un sitio y los animales, los pájaros o los animales o los habitantes de un lugar no comían una fruta, ellos tampoco, pero de lo que no se desconfiaba era del pescador, era de los peces. Y muchas veces, hubo veces que se intoxicaban también con los peces, como le ocurrió a la capitana de la flota del Mar del Sur, que pasó no poco trabajo en un temporal, porque nos dicen esa noche casi toda la gente había caído enferma de golpe, con grandísimas vascas, náuseas, vómitos y cámaras, diarreas, y dolores en todas las coyunturas, que era grandísima compasión verlos, pues, en un temporal de 80 personas, no había siquiera 8 que pudiesen marear las velas. Estaban atónitos de ver un caso tan repentino y sin saber qué hacer ni poderse ayudar entre sí ni adivinar la causa. Conjeturaban todos, unos aventurando que era tóxico o veneno que los pobladores de la isla vecina habían echado en el agua y otros intentando diversas explicaciones, hasta que algunos marineros que habían estado en las islas de Barlovento y Tierra Firme dijeron que la causa de esta enfermedad estaba en unos pescados pargos, unos pescados que en Tierra Firme se llamaban cihuatos y que causan idénticos síntomas a los que los comen y que por experiencia sabían que la enfermedad procede de las vallas venenosas de determinada plata river planta ribereña abundante de cartagena de indias que van flotando por el río y de las que se alimentan estos pescados. Ahora bien, lo habitual era proveerse de una comida sin riesgos. Los navegantes se aprovisionaban de frutas y verduras tanto como y en cuanto podían. Los modos de obtenerlas eran diversos, por puro acaso, porque las recolectaban o por intercambio con los nativos o por agasajos. Si era por puro acaso, eran las frutas que venían flotando en las desembocaduras de los ríos, naranjas, limones, manzanas, etcétera. Si era con intercambios de, si era con intercambio de, con los indios, tenemos muchísimas noticias. Los indios, me refiero, los indígenas, los nativos de cualquier isla o cualquier costa que no fueran las costas europeas. Nos cuentan que les traen cocos, vinao, una tortuga, que puercos, de los puercos siempre dicen que no son como los de Castilla, o sea, como los de Europa, que son pequeños y con ruin sabor, pero nos dicen después de 8, 10 o 15, los meses que sea, sin pisar tierra, considere ese lo que nos gustaba, el placer que nos daba, porque era la primera carne fresca que comían. Aprendieron a coger a sí mismos unas raíces que llamaban ñames, o sea, el ñame, y con los ñames y con los cocos los utilizaban, los comían como si fuera pan. Entonces, como con esa dieta tenían la base de hidratos de carbono que necesitaban, lo que no comían era bizcocho y más o menos ahorraban 800 onzas de bizcocho diarias, lo que les permitía alargar las travesías o alargar los descubrimientos. La tortuga era un alimento, cuando se podía, era un alimento general. Nos dicen que una tortuga grande tenía la misma cantidad de carne que un carnero, pero cuando se embarcan, cuando se aprovisionan para las travesías, una de las provisiones que se compra es tortuga y lo sorprendente es que se dice se compró media tortuga viva y se embarcó, bueno, viva, yo no sé si la comerían pronto o luego la asalarían, pero las tortugas incluso se vendían por mitades. Quiero hacer un alto ahora y pararme con detalle en una descripción antropológica relacionada con la comida. Y miren ustedes, me quiero parar en esta descripción antropológica porque estamos muy acostumbrados a el punto de vista que nos hemos dado o nos han dado, el punto de vista que los españoles tenían de las gentes de ultramar, de las gentes que vivían en los lugares a donde llegaban los españoles, es decir, la leyenda negra. Y refiriéndome propiamente a los marinos, a la gente de mar, bien fuera de la armada, bien fueran marinos mercantes, marinos por su cuenta, tenían un escrupuloso respeto de la gente con la que se encontraban. Tenemos tal cantidad de docenas o yo por lo menos he leído tal cantidad de docenas de miles de descripciones en docenas de miles de documentos que les puedo decir que era un respeto escrupuloso. Y les quiero traer esta nota gastronómica. El piloto mayor Hernando Gallego explica que en una de las islas comían carne humana. Nos lo cuenta sin espanto, sin valoración, sino como descripción de una costumbre. Dice, son estas gentes amulatadas y crespos los cabellos. Entiendo que son gente limpia y tengo por cierto que comen carne humana porque envió el cacique principal de ellos a visitar al general de la flota con un presente, el cual fue un cuarto de brazo con su mano de un muchacho y unas raíces de vinauz, unas hierbas para acompañar, el cual, el general, mandó tomar para no ofender al cacique. Para que entendiesen que no era nuestra comida carne humana, lo mandó enterrar delante de ellos. No se hace la mínima valoración, solo nos lo describen. Por cierto, no se ha hecho el estudio etnográfico de lo que es el punto de vista etnográfico de los marinos que como seguro que a ustedes les interesa mucho, podrían hacerlo. Y a pesar de todo esto que yo les estoy contando, a pesar de todo este trabajo, a pesar de estas hambres, de estas sedes, de estas travesías, los marinos de las provincias españolas, que eran todas las de la corona de España en cuatro continentes, convirtieron el Atlántico en un mar español, conquistaron el lago español, la mar del sur, el océano pacífico, todo el océano austral y le dieron la vuelta al mundo. A ellos les debemos mucho de lo que comemos, de lo que vestimos, de los colores que tiñen nuestra ropa, el que 31 naciones y 325 millones de personas hablemos español, el intercambio económico y cultural, la expansión del modelo europeo de ciudadanía y de Estado, la expansión por el mundo de los derechos humanos tal y como los conocemos, la expansión del modelo cristiano de pensamiento y actuación, la curación y la farmacopea que han permitido todas las plantas que llegaron en sus barcos y gracias a ellos y miles de cosas más. Y también a los marinos, les debemos que nosotros podamos estar aquí juntos y que nosotros dos tengamos el placer de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias gracias a los dos, especialmente a, fíjate, por esta descripción marítima que la verdad es que a mí se me han quitado las ganas de navegar. Ya con el episodio de la cucaracha. Bueno, me alegro que ya no sea lo mismo. Yo creo que podemos abrir un turno muy breve de preguntas por no dejarlo para el final, no sea que luego se nos vayan olvidando las preguntas dado que hemos mantenido muy bien el horario. Que no les quitemos nosotros su tiempo, caballero. ¿Qué tecnologías usaron para pasar el agua de dulce en salada? ¿Qué tecnologías usaron para pasar el agua de dulce? 40 litros. A mí me pillan. Ah, perdón. No, ah, que cómo convirtieron el agua de dulce en salada. Solo dicen fabricamos ingenios. No, porque si no yo se lo habría explicado a ustedes porque es una de las cosas sorprendentes. Pero sacar 40 litros de agua es un ingenio ingenioso. Sí, pero no, no lo dicen los documentos porque, solo un segundo, los marinos no son no son explícitos cuando pasan temporales y cuando pasan huracanes o cuando pasan el Cabo de Hornos no dicen hemos pasado horribles. Ellos dicen imaginen el trabajo que se pasó o el que estuvo, el que haya estado aquí ya sabe de lo que hablo. Fabricamos ingenios. Son escuetos. Si nos dejas su dirección se la daremos. La respuesta. Hombre, claro. Para estudiarla, hombre, claro. Para el ingenio. Yo no lo he encontrado, pero mira. No quiere decir que se vamos a responder a todo, pero hay muchos métodos. No, no, no. Por Carlos, si no, seguramente antes el método de la investigación tenía que el agua se repasó y condensar el agua. Espera un momentito que le van a pasar el micrófono para que se pueda oír mejor. Han preguntado por si no lo han oído a ese señor de qué medios utilizaban los normales para convertir agua salada en agua dulce en aquella época. Y se lo va a responder. Y un compañero nuestro no lo va a responder. Sí, yo también soy oficial de la Armada y bueno, no me he visto en esas penurias que han relatado, pero esto seguramente y vamos, es el sistema que se hace también para fabricar los licores que es si cogemos el agua del mar que es salada le ponemos fuego debajo y los vapores de agua que salen si conseguimos enfriarlos lo que se condensa y lo que cae condensado es agua agua sin sal. La sal queda en el recipiente. Sí, seguramente sería algo parecido. Bueno, cuando se están muriendo de sed yo creo que a nivel nutricional les da igual. Bueno, de hecho, lo difícil era hacer 40 litros con ese sistema. Terrible, incluso hablaban de gente que se bebía los orines. O sea, que si está uno ya que se está muriendo se bebe lo que sea. Entre los orines y el agua destilada casera yo casi no estaría por ello. Hoy, hoy posiblemente Jesús lo cene hoy en su casa porque después de lo que está oyendo aquí pero yo voy a rematar la faena. Cuando la no Victoria es que no tengo la parrafada que me gustaría leérselas pero no la tengo aquí pero lo poco que me acuerde cuando la no Victoria después de cinco meses desde la... La no Victoria es de Mara que no... La no Victoria del Cano desde las Molucas al sur de Filipinas consiguió después de cinco meses llegar a cabo cinco meses sin tocar tierra. Dice que se comían el serrín de las maderas de los palos el cuero que forraba las galletas eran una cosa idionda como el agua por las putrefacciones y los orines de las ratas y la rata era un animal muy estimado a bordo puesto que se llegaba a vender a medio educado ¿eh? Para que... Fíjense el agua que dice usted no había ratas había comido todo Cristo ya había aceitas Por aquí había nuestra pregunta Y quería decir que el orín cuando sale del cuerpo humano es una bebida pura no tiene ninguna cosa mala Entonces aunque no suene aunque no suene mal no suene raro nos alegra que le guste pero la verdad es que no somos muy proclives ¿Hay algún libro que narra la guerra de Anual de África y estuvieron sitiados y hubo gente que sobrevivió gracias a eso? Bueno Si no tienen algún comentario nos vamos a ir avanzando Rapidito la última Yo querría hacer un comentario A mí me cuesta trabajo no pensar que la gente se comía a la gente porque vamos a ver si estás dispuesto a comerte una rata un cuero serrín porque no te comes a tu amigo que se acaba de morir La verdad a mí me cuesta trabajo y creo que por cuestiones religiosas que estas cosas no se escriben ni se cuentan pero Bueno la verdad es que el hecho cultural no sé yo te diría el hecho cultural y el hecho religioso pero el hecho cultural les impedía comérselo porque están en necesidad extrema es decir y lo dicen todos los documentos en los que no hay ningún problema en decir que alguien come sin ningún escándalo carne o que se come en lo que sea pero ni siquiera ni si hasta cuando estaban en necesidad extrema se restringía las raciones de los que estaban bien para dárselos a los enfermos es decir que había una solidaridad en el estado de todos así de mal y probablemente por esa idea religiosa o cultural o las dos a los muertos se les echaba al mar igual que a los muertos se les enterraba a mí me extraña de verdad porque es que hay tal cantidad de cientos de miles de documentos privados de todo tipo de religiosos no religiosos de tal cantidad de cientos de miles y no aparece en ninguno no comían carne no comían carne la prevención era una prohibición que era muy difícil no ocurriría quizás pero seguramente nadie se le ocurrió escribirlo y fijaos que no les escandalizaba que otros lo comieran ellos no lo comían pero no les escandalizaba además la descripción de la antropofagia es continua yo se he traído un caso pero hay centenares de casos en los que se describe perfecto muchas gracias Beatriz Eduardo continuamos con la siguiente conferencia con la